¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, María Luisa! ¡Talala, tlalala, tlalala! ¡Murieron cuatro mineros! ¡Miray! ¡Miray, Marucina! ¡Miray! Nosotras vamos a seguir luchando por que el carbón nacional sea prioritario para este país. Estamos aquí también para hacer un homenaje a nuestros mineros, a esos que se dejaron la piel en la carretera el año pasado haciendo la marcha. ¡Miray, Marucina! ¡Miray, miray cómo veis! Realmente había un lema el año pasado que era quieren acabar con todo y es evidente que quieren acabar con todo. Nos encontramos en una situación que si no se sucede pronto acabaremos desapareciendo como con marcas medidas. ¡Estas son las mujeres del carbón! ¡Aquí están! ¡Estas son las mujeres del carbón! ¡Va por todos vosotros, mineros! ¡Miray, Marucina! ¡Miray, miray cómo vengo yo!